Ni siquiera me dejó la mirada del avión En las noches sin secretos, deseará por en los huesos y todo lo olvidó Llega la luz de sus ojos, y en el árbol de su rollo llorado En las noches sin secretos, deseará por en los huesos y todo lo olvidó Ni siquiera me dejó la mirada del avión Se llevo en conexión, de mi sonrisa y de mi son En las noches fui su estrella, y hasta la luz de sus ojos En las noches sin secretos, deseará por en los huesos y todo lo olvidó Ni siquiera me dejó la mirada del avión Se llevo en conexión, de mi sonrisa y de mi son Ni siquiera me dejó la mirada del avión La mirada del avión Se llevo en conexión, de mi sonrisa y de mi son Ni siquiera me dejó la mirada del avión Se llevo en conexión, de mi son Y se llevo en conexión, de mi sonrisa y de mi sonrisa Se llevo en conexión Estos militares y de mi sonrisa y de mi sonrisa y de mi sonrisa Estos militares y del avión ¡Gracias!